Mi mayor riqueza no es oro ni plata Mi mayor riqueza es tener a Dios en mi casa Mi mayor riqueza no es oro ni plata Mi mayor riqueza es tener a Dios en mi casa Mi mayor riqueza no es oro ni plata Mi mayor riqueza es tener a Dios en mi casa Mi mayor riqueza no es oro ni plata Mi mayor riqueza es tener a Dios en mi casa Mi mayor riqueza no es oro ni plata Mi mayor riqueza es tener a Dios en mi casa Mi mayor riqueza no es oro ni plata Mi mayor riqueza es tener a Dios en mi casa Yo quiero adorar aquel que vive Quiero adorar aquel que reina Aquel que cuidó mi vida me dio alegría Y la vida eterna Quiero adorar Y aquel que vive yo quiero adorar Aquel que reina Aquel que cuidó mi vida me dio alegría Y la vida eterna Aleluya Aleluya Santo de Dios Aleluya Quiero mirarte a ti Quiero mirarte a ti Y verte Y verte Y verte Y verte Quiero mirarte a ti Y verte Y verte Y verte Y verte Y verte Y verte